Buen día, este es el resumen informativo de Comunicación 21. Circulan video de otro ataque de comerciantes del Valle del Silencio, cerca de la Marquesa. Esta vez se suben a una camioneta para bajar a los visitantes y se escuchan gritos de miedo y de terror. Leonardo Isaac en un joven que presentaba servicio social en un colegio de Coacalco y que presuntamente abusó sexualmente de un pequeño de apenas 6 años. Fue detenido por la Fiscalía Edomex. Se investiga si hay más víctimas de este sujeto. Diputados de la LXI Legislatura Local integran a la Constitución derecho de mujeres a vivir sin violencia. Minuta leída por Braulio Álvarez Jasso pide que entes públicos garanticen este derecho a infancias, adolescencias y mujeres. Y en un caso aterrador, sujeto apuñaló a su padre y amenazó a su madre, en su propia casa. Después huyó, pero afortunadamente ya fue detenido. Grupo Relámpagos rescata a un hombre que por caída en el nevado de Toluca, resultó policontundido y requirió traslado aéreo a hospital en Toluca. Y en cuanto a las elecciones, mexiquenses que presenten alguna discapacidad podrán votar para diputados, locales y ayuntamientos. De manera anticipada y desde su hogar, informó el IEM. En temas de seguridad, reitera gobernadora de Edomex, Delfina Gómez Álvarez, que continuará con el combate frontal a la delincuencia para garantizar una entidad en paz y con bienestar. Esto durante la mesa para la construcción de la paz. Violento vecino dispara contra perrito en Tenango del Valle. El sujeto fue detenido por maltrato animal y llevado al MP y él omitó herido a una veterinaria. La jirafa Benito salió la noche de lunes de Ciudad Juárez rumbo a Free Camp Safari bajo fuerte operativo de seguridad. Se prevén 40 horas de viaje. Policía Municipal de Metepec clausura antro cervecería mayor luego de que un adolescente terminara totalmente alcoholizado y presentara problemas de salud. Si eres amante del arte, esto te va a gustar. Abre exposición pictórica Sentido de Vida de Andrés Yegbodín en el Centro Cultural Atenquense. Alcaldesa Ana Muñiz Neira y presidenta del DIF de San Mateo Atenco Margarita Neira invitan. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx www.comunicacion21.com.mx